... Uno de los mensajes de alerta lanzados desde hace ya mucho tiempo por los científicos frente al riesgo climático se refiere al umbral de elevación de la temperatura media que en realidad sería peligroso superar desde hace ya mucho tiempo decía porque el umbral ya consta en el artículo 2 de la Convención del Clima aprobada en 1992 en Río y desde hace también mucho tiempo se habla de 2 grados Celsius y es la cifra que ha dominado en el ámbito climático hasta hoy en las negociaciones. En el ámbito político también es importante vincular la elevación de la temperatura con las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antrópico, es decir, debidas a la actividad humana que son en parte responsables de ello. Los gases de efecto invernadero de origen antrópico se expresan en equivalentes de CO2 y más exactamente en toneladas equivalentes de CO2 o gigatoneladas, es decir, 10 a las 9 toneladas de CO2 equivalentes. Luego relacionamos gracias a modelos del ciclo de carbono las toneladas de CO2 con niveles de concentración en la atmósfera del dióxido de carbono. Estos se expresan partes por millón o PPM que indica la cantidad de moléculas de CO2 o de otros gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera cada millón de moléculas. Disponemos de mediciones equivalentes, como vemos aquí en esta diapositiva, en las que el nivel de 2 grados, ese umbral que no hay que superar, se correlaciona con un nivel de concentración de las emisiones de gases de efecto invernadero expresado en PPM de 450, que tampoco hay que superar, sino expresados en nivel de emisiones de toneladas de CO2 equivalente, y se dice que hay que dividir en 2050 las emisiones mundiales con respecto al nivel en el que estaban en el 90. Hay que reducirlas a la mitad. Tenemos ahora una visión clara del objetivo climático. Pero, ¿cuál es la situación? Y cuando se habla de gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera, ¿cuáles son? En esta figura vemos todos los gases de efecto invernadero catalogados desde 1970 a 2010. A estas alturas querría hacer una observación. El nivel de emisiones de estos gases de efecto invernadero corresponde en los últimos 40 años a la mitad de todo lo que se ha emitido desde la era preindustrial, es decir, desde 1750. Ahora bien, hagamos un inventario de todo lo que hay aquí en esta gráfica partiendo de abajo. Analicemos primero el dióxido de carbono que procede de la combustión de fósiles y también de procesos industriales. Les ven que representan más del 60%. A esto se añade el dióxido de carbono, el CO2, que proviene de actividades forestales y otros usos de los suelos, sobre todo lo que son incendios en bosques y de turba. Aquí, en este caso, hay que hablar de emisiones netas. O sea, se contabiliza aquí el balance entre las fuentes y la captación en los pozos de carbono. Luego vemos aquí en rojo el metano que tiene dos tipos de fuentes de emisión. Fuentes naturales, que son las tierras pantanosas, las termitas, los océanos, las mareas y también fuentes sintéticas que incluyen la explotación y la quema de combustibles fósiles y también los procesos digestivos de los que se habla a veces en la prensa. Luego está el protóxido de nitrógeno, que es un gas de efecto invernadero muy poderoso, en parte responsable de la destrucción del ozono. Estas emisiones proceden de los suelos, de los océanos y también del uso de fertilizantes nitrogenados o de la combustión de materia orgánica o de materia fósil. En Francia, cabe destacar que la agricultura representa las tres cuartas partes de las emisiones de protóxido de nitrógeno globales. El último gas, mucho menos presente, pero cuyo importante crecimiento o incremento hay que tener en cuenta, son los gases fluorados que en el caso de Europa constituyen el 2% de los gases de efecto invernadero. Lo que vemos aquí es que estas estadísticas son muy difíciles de organizar porque hay que repertoriar distintas fuentes y también hay que distinguir los grupos de gases de efecto invernadero. Los científicos que publican estos informes dan como referencia grandes bases de datos con respecto a los trabajos que han hecho y producen incertidumbres. O sea, nos dicen cuánto nos podemos alejar de las medidas propuestas aquí en las gráficas que tenemos a la vista. Constatamos que dentro de los datos que analizamos juntos hay dos gases específicamente que son el protóxido de nitrógeno que tiene variaciones muy altas del 60% y el otro gas es el CO2 que viene de la actividad forestal y de otros usos de los suelos con una incertidumbre del 50%. Ahora ya hemos visto todos los gases responsables del recalentamiento climático y lo que hay que intentar entender es cuál es su evolución y cómo se ha ido expresando la tendencia estos últimos años. Hemos visto aquí en la gráfica vemos ahora que la tasa de crecimiento entre 1972.000 es del 1,3% y de 2000 a 2010 crece en 2,2%. Lo que hay que entender detrás de esta indicación es que hay una redistribución del poder económico que trastoca la clasificación de los países más emisores del planeta. Sobre todo a partir de 2001 la globalización cada vez más intensa y el surgimiento de algunas economías o la emergencia de algunas economías como la China han producido emisiones cada vez más elevadas debido a la actividad industrial y en 2007 estas emisiones cruzaron las emisiones de Estados Unidos lo cual es un suceso histórico porque Estados Unidos estaban a la cabeza de los países más emisores de gases de efecto invernadero del planeta. Podemos dar otro ejemplo de la aceleración de las emisiones. Si vemos la totalidad de los países que en febrero de 2005 ratificaron el protocolo de Kioto no detallaré todos los retos de este protocolo pero simplemente el marco en el que tenía que aplicarse era un marco en el que 55 países de la convención que representaban más del 55% de las emisiones globales mundiales pues se necesitaban esos 55 países para que se implementara. O sea que en 2005 55 países o más allá de estos 55 países se reunieron 140 países que en aquel entonces representaban en esa fecha en el 90 más del 55% de las emisiones mundiales y hoy estos países ya no representan sino el 10% de las emisiones mundiales. O sea que estamos en una redistribución completa de las cartas a nivel mundial y una aceleración económica de emisiones que traduce una aceleración de la realidad que tiende cada vez más a acentuarse y si volvemos a lo que ya decía Gaston Berger en los años 50 si tiene 60 años uno de nuestros contemporáneos ha vivido en 3 mundos si tiene 30 años ha conocido 2 mundos al hombre le llevó miles de años para pasar de la velocidad de su propia carrera a la que puede alcanzar un caballo al galope y se necesitaron 25 o 30 silos para llegar a cubrir 100 kilómetros en una hora pero le han bastado 50 años para superar la velocidad del sonido y ni hablar de lo que estamos experimentando hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!